Cidades mamacita, te deseamos de todo corazón y quiero agradecerte por la excelente madre que ha sido con nosotros y que el Señor te dé tiempo para acompañarnos más en nuestras vidas y seguir guiándonos, seguir enseñándonos el camino hacia el Señor, siempre acompañada de vos y con él. Muchas felicidades abuelita, que lo pasen muy bonito, gracias por todos sus consejos, por sus bellas charlas que siempre nos dan, ojalá que cumpla muchos años más y que el Señor la bendiga. Un beso. Buen día abuelita, le queremos mandar nuestras felicitaciones, yo y Mateo, y queremos desearle que pase un bonito día entre todas las familias, que se diviertan y que pasen un día muy, pero muy, muy feliz, todos juntos y muy pronto nos vamos a volver a ver y quizás ya combate en brazos, así que le mando un beso grande y espero que el Señor la siga bendiciendo, que le dé salud y siga compartiendo con nosotros y también darle muchas gracias abuelita por siempre darnos sus buenos consejos y siempre guiarnos y desearnos todo lo mejor. Gracias abuelita por todas las cosas que nos ha dado y la guía también espiritual y eso siempre le vamos a recordar. Ya abuelita, pasen un feliz día, diviértanse y no se desanime, sigan adelante, sigan con su buen ánimo y ya nos vamos a ver. Ya abuelita, un beso grande para todos. Felicidades abuelita. Felicidades abuelita, pasen un beso grande para todos. 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 Felicidades abuelita, pasen un beso grande para todos.